Juan Melero Cofreces, que también recibirá dos recuerdos, como director de la banda de música de Aguardo y banda de música de Belina de Río Carrión, Valencia Don Ignacio García Vidal, director de la banda de música Ciudadanos Alamanca Don Rodolfo José Rodríguez Taniagua, director de la banda municipal de Villamayor de Armuña, de Salamanca Don Berbandrés Pascual Oliva, director de la Asociación Musical de Amigos del Burgo de Esma Soria Don Eugenio Gómez García, director de la Asociación Musical Municipal Iscariense de Iscar, Valladolid Don Ignacio Rivera Martín, director de la banda municipal de la Laguna de Duero, Valladolid Don Ismael Clari Capellán, director de la banda municipal de Pedrajas de San Esteban, Valladolid Perdón, de Segurla Bueno, corregido el fallo, a ver Es que me he saltado la banda municipal de Coca de Segovia Me perdone el director Don José Carlos Escudero Barajas, director de la banda municipal de Coca de Segovia Bueno, seguimos con Valladolid Don José Antonio Muñoz, de la calle Don José Antonio Muñoz, director de la banda municipal de Coca de Segovia Don José Antonio Muñoz, director de la banda municipal de Coca de Segovia